Recorrieron entusiasmados cada rincón del edificio corporativo de TV Cable Loncomilla y Multicomaule. Aquí están los estudios de Canal 30. De esta forma, 14 estudiantes de la escuela de la localidad rural de Tabón Tinaja, perteneciente al interior de San Javier, conocieron cómo se hace la televisión por dentro. Siempre quise ir a los estudios de los canales. ¿Le gustaría trabajar en la televisión alguna vez? Sí, un poco. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de esta visita? Cómo graban, lo que hacen las personas y también acá donde graban. Una visita cuyos aprendizajes podrán ser utilizados como un insumo pedagógico para la enseñanza de este grupo de alumnos de educación básica. Bueno, los muchachos también se acercan un poco a lo que es el trabajo. Ya ellos los años pasan volando, así que no están tan lejos de conseguir un trabajo, de estudiar una carrera, ¿no es cierto?, acercarlo un poco a lo que a ellos quizás les puede gustar más adelante. Lo mismo, por ejemplo, nosotros pasamos profesión en el colegio, los muchachos también pueden acercarse también un poco más de lo que es teórico a lo que es más contextual. Este tipo de visitas son habituales, forman parte de una política de puertas abiertas hacia la comunidad. Al igual que nuestros padres que trabajan en el teócalo en comillas, la gente sistema y la gente que está encargada de ver el call center y aparte los técnicos, ¿cierto?, esto nosotros lo hacemos para que el niño conozca en sí el trabajo que se desarrolla en la televisión, cómo se opera una cámara, cómo se trabaja en dirección y la parte de edición, la cual muchas personas lo ven, ¿cierto?, desde su casa pero no saben cómo se desarrolla. Colegios e instituciones pueden coordinar una visita similar a los estudios de Canal 30. Solo deben acercarse a cada una de las sucursales de TV Cable Longomilla y Multicom Maulé para solicitarla y así ser parte de un Open House que acerca el mundo de las comunicaciones a usted.